Para eso sirve la bandeja o los pisos orgánicos, para que usted vea el control de lo que tiene dentro de la plantilla. Ahora le levantaremos la caja para que usted lo vea. Ese piso orgánico cuesta 2.500 pesos, se lo podemos hacer hasta por 2.000 pesos, si se le interesa. Recuerde nuestro Hotmail, complementosgm.com Le voy a poner la caja para que vea que está en trabajo y funcionando. Ahora vamos a ver cómo está la caja interiormente. Todas nuestras cajas en los pocheles están tapadas para que mantengan el calor. En el medio de usted, si le estoy gasando. Ahí están los resultados de lo que estamos viendo. Fíjese, igual tiene celdilla con algo de miel. Eso es lo que está aportando. Recuerde, estamos en la zona de Pelipilla, en algún lugar de Pelipilla. Ahí volvió a salir otra veja mal formada. No es grave, pero hay que preocuparse un poco más. Porque cuando comienzan a salir las abejas mal formadas, quiere decir que viene una camada de abejas malas. Si usted se da cuenta, no tiene barroa a simple vista tampoco. Si está saliendo la camada, nosotros nos preocupamos del control de barroa bastante. Estas abejas están con las proteínas que le pusimos la vez pasada en el video que termina. Ahí recién encontramos una abeja con una barroa. Ahí, si usted da cuenta. Eso que está ahí arriba del lomito de la abeja, eso es una barroa. Ahí va la reina, ¿no? Que es más chiquitita que la otra. Pero fíjese en lo siguiente, es decir, estamos a 12 de mayo, y este es flujo néctar nuevo. Fíjese, todo néctar nuevo. La diferencia de esta colmena que nos estamos llamando la atención es que no tiene postura, tanta postura como la otra acá. Ahí vamos a ser papás. Ahí está ahí una vejita que quiere salir hacia afuera, ¿eh? Fíjese, fíjese, fíjese ahí. Fíjese cómo se mueve esa saldilla. Esa es una aveja que quiere salir. Vamos a tratar de ayudarla. ¿Iba a estar aquí? Ahí esperemos que salga. Sí. Si no salga rápido, nos va más bufida. Sí. Sí. ¿Tenemos que salga aquí? Sí. 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 No quiere salida, la vamos a asesinar entonces. Ya, no quiso salir, lo aburrimos, pero en algún momento va a salir. Entonces, mira madre, fíjate, todas con néctar. Es el néctar de ahora, eso no lo teníamos la semana pasada. ¿A dónde has visto el néctar? Todo esto que está acá. Eso es el néctar. Es el néctar. Es que no es un problema, lo que pasa es que están haciendo la camada, es decir, las barroas no están aquí a la vista. O sea, comúnmente cuando hay un exceso de enfermedad de la barroa, la barroa está aquí al ciro, uno mira y encuentra, se choquea. No es un problema de que, ah, antiguamente cuando había se molido la abeja en el 2001 yo tenía la barroa aquí encima. Sí. Así de una, dos. Todas tenían... Es que era la enfermedad de la barroa cuando uno revisa las abejas acá, a simple vista uno cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y eso es un múltiplo de algo, porque si encontré en esta cara 10 barroas o 12 barroas, quiere decir que en esta otra cara hay 12 barroas. Y en el múltiplo de lo que tú tienes como núcleo, ya tienes 100 barroas, y la barroa es promiscua. Entonces, a 21 días ya no tienes 100 barroas, tienes 400 barroas. Y la gente no entiende que la barroa es promiscua. Dentro de cada 10 días salen 5 barroas promedios. Y después se te junta, que no aparece el néctar, que no hay un flujo constante, nosotros abrigamos la abeja con este diario para que no pierdan tanta temperatura. A algunas personas les gusta, a otras personas no, pero si tú las abrigas y no permites que se pierda el calor durante la noche, porque todos venimos a los potreros a la mejor hora, a la hora de calor, a comiendo un pedazo de carne el día sábado. Pero ningún apicultor está a las 10 de la noche, a las 12 de la noche, a las 6 de la mañana en el potrero, en tiempos de hirviendo, viendo la inclinencia del suelo. Y lo que sucede es que yo hice una metodología de trabajo para mí, porque yo ya perdí 400 cajas de abejas, me quedé con problemas económicos y tuve que rearmar toda una historia. Entonces a mí lo que me interesa es que a todos nos vaya bien, porque a algunos les va a ir mejor, pero a todos nos va a ir bien. Esa es la idea. ¿Vale? Bien. No. 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 Gracias.